Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirión. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirión. Y se siente el sabor con Samuel Rayo. El que no sabe de amor es llorona. Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona. No sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Y llévame donde tú quieras, llorona Que contigo yo me voy Bailando, sabón Eso, eso Dale vueltita, anda, dale vueltita Ay de mí, llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí, llorona, llorona, llorona Llévame al río Me voy donde tú quieras, llorona Pero contigo